¿Pone espetado con una única presión? No. Sistema de inequaciones. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Un sistema de inequaciones. Yo resuelvo cada una por separado. Y ahora veo qué número cumplen las dos cosas. ¿Qué números son a la vez? Menores que 4. Y mayor o igual que menos 1. Digo que 1. Pues serían estos números, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la solución sería... Desde 1 cerrado, porque está al igual, hasta 4 abierto. ¿Vale? Te lo pueden poner más complicado. Por ejemplo, te pueden poner esto. Pero se operan igual, ¿sabes? Cada uno por separado. Aquí te queda. Menos X. Menor que 8. Y aquí te queda 3X. Menor o igual que 12. Esta se le da la vuelta y queda X mayor o igual que menos 8. Y esta queda X menor o igual que 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué números son a la vez? Mayores que menos 8. Y menor o igual que 4. Puesta, gente. De menos 8 a 4. Yo después de aprenderme mi examen que tuve ayer, me lo he repasado 20 veces. 20 veces. Al principio tardaba 50 minutos en repasar tema entero y al final 30 minutos. O sea, le he dedicado como 10 horas más o menos a repasarlo. Obviamente me ha salido muy bien. Lo que no puedes pretender es leértelo una vez y al examen. Ay, que me ha salido mal. Es que he suspendido. Normal. ¿Borro? Y luego hay otro tipo. Que son las que tienen de primer grado y de segundo grado. ¿Vale? Aquí hay una. X cuadrado. Menos 7X más 6. Menor o igual que 0. Y 3X más 2. Mayor que 17. La daba es muy fácil, ¿no? Porque te queda 3X mayor que 15. Y X mayor que 5. ¿Vale? Y la otra hay que hacerla como ya sabemos. O no sabemos. La igualamos a 0. Hacemos la ecuación de segundo grado. Entonces esto te da este intervalo. Entre 1 y 6. ¿Qué parte me entro? ¿Qué parte me vale? Yo con que es un número a mí me basta. Por ejemplo el 2. Sustituyo el 2 y me queda 4. 2 al cuadrado menos 7 por 2 más 6. Entonces. 4 menos 14 más 6. Esto da menos 4. ¿Menos 4 es menor o igual que 0? Sí. Por tanto, esta es la parte que me vale. ¿Ok? Entonces yo hago una raya y digo, ¿cómo ve? Pongo el 1, el 6 y el 5. Del 1 al 6 me vale este intervalo. Y del 5 son las X mayores que 5. Entonces los números que coinciden son estos. ¿Vale? Entonces el intervalo, solución, es entre 5 y 6. ¿Cuál me vale? El 5 no me vale. El 6 me entra así porque tiene un igual. Sería 5 abierto, 6 cerrado. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? ¡Gracias!